Llega la Navidad Llega la Navidad Tiempo de alegría y solidaridad Tiempo de dar amor y compartir el pan Es tiempo de felicidad Llegó la Navidad Abre tu corazón Y en ti renacerá el amor Hoy brillará la luz Sobre la oscuridad Porque ya Es alegre Navidad Llega la Navidad Es tiempo de llevar un mensaje de paz Los ángeles anuncian que ha nacido ya El Salvador de la humanidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Abre tu corazón Y en ti renacerá el amor Hoy brillará la luz Sobre la oscuridad Porque ya Es alegre Navidad Nació Jesús Llegó la Navidad Llegó la Navidad Abre tu corazón Y en ti renacerá El amor Hoy brillará la luz Sobre la oscuridad Porque ya Porque ya Es alegre Navidad Glorio a Dios Glorio a Dios En las alturas Pasan los hombre De buena voluntad Ha nacido Jesús Aleluya Ha llegado a la tierra La paz Gloria a Dios En las alturas Pasa a los hombres De buena voluntad Ha nacido Jesús Aleluya Ha llegado a la tierra La paz Llegó la Navidad Abre tu corazón Y en ti renacerá El amor Hoy brillará la luz Sobre la oscuridad Porque ya nació Jesús Llegó la Navidad Abre tu corazón Y en ti renacerá El amor Hoy brillará la luz Sobre la oscuridad Porque ya Es alegre Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias.